Fue calificada de legal la detención de Yamil G., el automovilista que atropelló y provocó la muerta Juan Carlos Medel Villa en la vía Atlizcayot la noche del 24 de noviembre. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el abogado defensor de la familia Medel Villa presentó un escrito firmado por el padre de la víctima, donde solicitaba se turnara el caso a medios alternos para tener un acuerdo reparatorio al acusado, por lo que se decretó seguir el proceso en libertad. El papá tenía entendido un acuerdo reparatorio, o sea, bueno, el papá y la mamá, pero al parecer, bueno, creo que tuvieron reunión con la familia y a la mera hora ya no quisieron. El señor José, padre de Juan Carlos, asegura no pudo asistir a la audiencia de Yamil el día viernes, ya que fue la misa de cuerpo presente de su hijo. Sin embargo, a las cámaras de TV Azteca, Puebla, declaró que él no accedió a un acuerdo de reparación de daños. Yo le dejé el poder firmado al abogado para que mi nombre hiciera, este, quedamos de acuerdo en que no se iba a dar el perdón al inculpado, que de ninguna manera se cree yo en reparación de daños, yo quiero la cárcel, eso es lo que pido yo. De acuerdo al Poder Judicial en apego a derecho, fue suspendido el procedimiento y se estableció un plazo de 30 días para que se llegara a un acuerdo reparatorio al ser un delito culposo. No, lo único que me comentó el abogado es eso, que se abrió un paréntesis de 30 días para que él recabara pruebas y que quedara encarcelado el tipo esto. Entendidamente, pues el señor sí quería un acuerdo reparatorio. ¿Usted le explica? Y todavía lo quiere, todavía lo quiere, nada más que el problema es que como que, como que yo no sé si no entendió muy bien, sí, se le explicó todas las consecuencias. Pero fue hasta el sábado que don José tuvo conocimiento de la decisión del juez, por lo que acudió al Ministerio Público. Ahí fue donde me notificaron que ya había salido este tipo de dios, dije, pero ¿por qué? Entonces ya después, este, el día sábado echamos abajo ese convenio y ahora esperemos que las autoridades lo vuelvan a apresar. Por su parte, el gobierno del estado informó que ya tuvo acercamiento con los familiares de la víctima para solicitar la reanudación del proceso contra Yamil por la muerte imprudencial de Juan Carlos. Yo voy a cambiar de abogado porque con esto no, no, este, que me están diciendo, no, ya no confío tampoco. Con imágenes, Iván Pozos, Daniela Casco, Azteca Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.